¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Abuelita u otro familiar, les pedimos que acompañen y animen a sus hijas e hijos durante el desarrollo de las actividades propuestas en este programa. Su participación es muy importante. ¡Gracias! Soy la profesora Rosa y junto a nuestros amigos, Francisco y Micaela, los estaremos acompañando. Buenas tardes, amiguitas y amiguitos. Somos Francisco y... Micaela. Y queremos decirles que estamos muy contentos de aprender junto a ustedes en cada programa radial. Así es, niñas y niños. Hoy también será un programa fantástico. ¡Ya quiero saber qué haremos hoy! ¡Dígame, dígame, dígame, profesora! Pronto lo sabremos, Francisco. Antes de empezar el programa, recordemos realizar nuestras prácticas de higiene diaria. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Si alguien visita nuestra casa o si salimos, nos colocamos la mascarilla. Cúbrete la boca y la nariz con el antebrazo, al toser y estornudar. Micaela, ¿por qué son importantes estas prácticas de higiene? El propósito de realizar estas prácticas de higiene diaria es mantener nuestra salud, profesora. ¡Exacto! Ese es el propósito, mantener nuestra salud. Ten presente que, si tú te cuidas, también estás cuidando a los demás. Bien, niñas y niños. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Hoy seguimos con el desarrollo de la segunda experiencia de aprendizaje. ¿Quieren saber cuál es el título de este programa? ¡Sí! El programa de hoy se titula... Escribimos una anécdota sobre una vivencia familiar. ¡Suena interesante! ¿Y qué aprenderemos hoy, profesora? El propósito de hoy es... Escribir una anécdota sobre una vivencia familiar. Para ello, planificarán considerando el para qué escribo. Es decir, el propósito comunicativo y el para quién escribo. Es decir, el destinatario. Ahora, ¿quieren saber cómo aprenderemos hoy? ¡Sí! El programa de hoy lo iniciaremos recordando la anécdota... ...los zapatos equivocados. Luego, realizarán la planificación de una anécdota sobre una vivencia familiar... ...para escribir la primera versión... ...teniendo en cuenta el para qué se escribe... ...y el para quién se escribe. Después, compartirán su escrito con su familia... ...para recibir aportes de mejora. Por último, escribirán la versión final... ...y la compartirán con su familia y docente. ¡Profesora! Entonces, el día de hoy escribiremos en nuestro cuaderno u hoja. ¡Me gusta escribir! ¡Yay! ¡Oh! ¡Qué bien, Micaela! Poner nuestras ideas por escrito es maravilloso. Por eso, es importante que tengan a la mano... ...una hoja de reuso o de su cuaderno... ...su lápiz o color que más les guste... ...borrador y tajador. Quizá les sobró algo de los útiles del año pasado. ¡Ahora que tenemos todo listo, manos a la obra! ¿Se acuerdan qué es una anécdota? Repito... ¿Qué es una anécdota? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¿Quién comparte su respuesta? ¡Yo! Son hechos graciosos que nos ocurren. ¡Así es, Francisco! ¿Y recuerdan qué anécdota escuchamos en el programa anterior? Sí, sí... Yo la recuerdo, pero... ...sólo una parte, profesora. Yo igual. Recuerdo algunas partes. No se preocupen. ¿Qué les parece si les relato nuevamente la anécdota? ¡Sí! ¡Presten mucha atención! Los zapatos equivocados. Un día muy caluroso, antes de la pandemia, después de haber ayudado a mis padres en la chacra, me dirigí a la casa de mi primo José. Luego de tanto pensar, decidimos realizar una actividad que disfrutábamos mucho los dos. Nos fuimos al riachuelo para refrescarnos. Llegamos a la orilla del riachuelo y nos quitamos los zapatos para poder mojar nuestros pies en el agua. Estuvimos jugando buen rato hasta que empezó a ocultarse el sol. Rápidamente nos pusimos nuestros zapatos y nos marchamos, porque pronto iba a oscurecer. Al llegar a mi casa, me lavé las manos y la cara. Después, preparé la mesa para cenar junto a mi familia, como todas las noches. Al terminar la cena, me cambié de ropa y me quité los zapatos. Grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que los zapatos que había traído puestos no eran míos, sino los de mi primo José. ¡Fue tan gracioso que todos nos reímos! ¡Muy gracioso lo que les pasó! ¡Sí! ¡Muy gracioso! Recuerden, toda anécdota tiene tres momentos. Inicio, desarrollo y final. ¿Y cómo podemos dirigir esos momentos? ¡Buena pregunta! Es muy fácil, niñas y niños. Les explico. Para saber el inicio, piensen y respondan. ¿Qué sucedió primero? Repito. ¿Qué sucedió primero? Compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. Micaela, ¿qué respondiste? Profesora, lo que sucedió primero fue que en un día caluroso, dos primos decidieron ir a un riachuelo. Bien, Micaela. Eso fue lo primero que sucedió. Hacía mucho calor y se fueron al riachuelo. Ahora, para saber sobre el desarrollo de una anécdota, piensen y respondan. ¿Qué pasó luego? Repito. ¿Qué pasó luego? Es momento de compartir su respuesta con el familiar que los acompaña. ¡Francisco, ahora te toca compartir tu respuesta con nosotros! Está bien, profesora. Luego, pasó que llegaron al riachuelo. Se quitaron los zapatos para mojarse y se pusieron a jugar hasta que se ocultó el sol. ¡Sí, Francisco! Eso sucedió luego. También, cuando se ocultó el sol, se pusieron los zapatos rápidamente. Niñas y niños, para saber el final, piensen y respondan. ¿Cómo terminó la anécdota? Repito. ¿Cómo terminó la anécdota? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¿Quién desea compartir su respuesta? ¡Yo! ¡Yo! Adelante, Micaela. Te escuchamos. La anécdota terminó cuando, al llegar a su casa, se da cuenta de que tiene los zapatos de su primo José. ¡Muy bien, Micaela! Y sus padres se rieron junto con él de esa graciosa equivocación. Bien, niñas y niños. Esas fueron las tres preguntas que ayudan a reconocer el inicio, desarrollo y final de una anécdota. Ahora recordemos, ¿qué texto escribirán el día de hoy? ¡Escribiremos una anécdota! ¡Muy bien, niñas y niños que nos escuchan! ¡Escribiremos una anécdota! En este texto, mencionarán una situación graciosa que les haya ocurrido mientras realizaban alguna actividad con su familia. Lo primero que debemos hacer es planificar. En una hoja de reuso o de su cuaderno, escribirán como saben y pueden hacerlo. También les puede ayudar el familiar que los acompaña. ¿Están listos, niñas y niños que nos están escuchando? ¡Bien! ¡Iniciamos! ¡Escriban el título! ¡Escribimos una anécdota sobre una vivencia familiar! Repito. ¡Escribimos una anécdota sobre una vivencia familiar! ¡Terminamos de escribir bien, profesora! ¡Micaela y Francisco! ¡Muy bien! ¡Los noto muy motivados! ¡Ahora, en total silencio, cierren los ojos! Respiren profundamente. Piensen en todas las vivencias que compartieron en familia. Por ejemplo, ir a jugar al riachuelo. Visitar otras comunidades. Pasear por la plaza. Ir a las ferias o mercados. Cocinar u otra actividad que hayan realizado con su amada familia. ¡Bien! Ahora piensen en algún hecho gracioso que les haya ocurrido mientras realizaban alguna actividad familiar. ¡Muy bien! ¡Ahora que ya recordaron el hecho gracioso, cuéntenme! ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Repito. ¿Cuándo sucedió? Cuéntenle su respuesta al familiar que les acompaña. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Repito. ¿Cuándo sucedió? Cuéntenle su respuesta al familiar que les acompaña. ¿Con quiénes estaban? Repito. ¿Con quiénes estaban? Cuéntenle su respuesta al familiar que les acompaña. ¿Cómo se sintieron? Repito. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenle su respuesta al familiar que les acompaña. ¿Pudieron recordar aquellos momentos? Sí, profesora. Tengo tantas anécdotas. Yo también. Y solo de acordarme me dan ganas de reír. Qué lindo que conserven en su memoria esas anécdotas vividas en familia. Estoy segura de que los que nos están escuchando también tienen muchos recuerdos sobre anécdotas. Con ayuda del familiar que los acompaña, responderán en una hoja de reuso o de cuaderno, tres preguntas. Las que los ayudarán a planear la escritura de su anécdota sobre una vivencia familiar. ¿Están listas niños y niños del primer y segundo grado? ¡Sí! ¡Muy bien! Pregunta número uno. ¿Qué vamos a escribir? Repito. ¿Qué vamos a escribir? Escriban su respuesta. ¡Vamos a escribir una anécdota! ¡Correcto, Francisco! Hoy vamos a escribir una anécdota. Pregunta número dos. ¿Para qué vamos a escribir? Repito. ¿Para qué vamos a escribir? Escriban sus respuestas. ¡Sí! Vamos a escribir para dar a conocer algo gracioso que nos pasó cuando realizábamos una actividad en familia. ¡Exacto, Micaela! Ese es el propósito comunicativo de la anécdota, es decir, ¿para qué se escribe la anécdota? En este caso, escribirán una anécdota para dar a conocer algo gracioso que les sucedió mientras realizaban alguna actividad familiar. Oh, entiendo, profesora. Como lo que les pasó a los primos que se pusieron los zapatos equivocados. ¡Sí! Ese es un ejemplo de un hecho gracioso. Seguimos. Nos toca la pregunta número tres. ¿Quién leerá nuestro texto? Repito. ¿Quién leerá nuestro texto? Momento de escribir su respuesta. Lo leerán nuestros familiares. ¡Muy bien, Francisco! Ese es el destinatario, es decir, ¿para quién escribimos la anécdota? La anécdota que escribirán tiene como destinatario a su familia. Después de contestar las tres preguntas, ¿qué hacemos, profesora? Después de haber ordenado sus ideas y de haber planificado, contestando las tres preguntas anteriores, les toca escribir su anécdota. ¡Yay! Ya quiero escribir la anécdota que recordé. ¡Qué bueno! Seguro que nuestros amigos que nos escuchan también quieren escribir su anécdota. ¡Listos! Para escribir, sigan los siguientes cuatro pasos. Paso 1. Escriban la primera versión de su anécdota, como ustedes saben y pueden hacerlo. También les puede ayudar algún familiar. Recuerden colocar un título a su anécdota y respetar los tres momentos. ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó luego? ¿Y qué pasó al final? Paso 2. Lean nuevamente la anécdota que escribieron y revisen que ésta sea comprendida. Paso 3. Compartan su anécdota con mamá, papá, abuelita u otro familiar para que la lea. Y pregúntenle si pueden mejorar algo en su anécdota escrita. Paso 4. Escriban la versión final de su anécdota con las mejoras de la revisión anterior. Luego, compártanla con sus familiares. ¡Listo! ¡Han terminado! Ya pueden compartir su anécdota escrita con su familia y profesor de su escuela. Profesora Rosa, estoy tomando apuntes de los pasos para escribir mi anécdota. ¿Puedes repetirlos para completar mis apuntes? ¡Claro, Micaela! ¡Buena idea! Repetiré los pasos para que tomen nota. Niñas y niños que nos escuchan, Anoten con la ayuda del familiar que los acompaña. ¡Sí! Yo ya estoy listo con mi lápiz y hoja de reuso para anotar los pasos. ¡Muy bien! ¡Atentos! Los cuatro pasos para escribir una anécdota son... Paso 1. Escriban la primera versión de su anécdota como ustedes saben y pueden hacerlo. También les puede ayudar algún familiar. Recuerden, colocar un título a su anécdota y respetar los tres momentos. Paso 2. Lean nuevamente la anécdota que escribieron y revisen que ésta sea comprendida. Paso 3. Compartan su anécdota con mamá, papá, abuelita u otro familiar para que la lea y pregúntenle si pueden mejorar algo en su anécdota escrita. Paso 4. Escriban la versión final de su anécdota con las mejoras de la revisión anterior. Luego, compártanla con sus familiares. Recuerden, pueden compartir su versión final con su familia y profesor. Profesora Rosa, guardaré mi anécdota en mi folder, en el que estoy guardando todos mis trabajos. Bien dicho, Micaela. Es muy importante que todos guarden sus trabajos en el folder de manera ordenada. Antes de terminar este programa, recordemos que el propósito de hoy ha sido escribir una anécdota sobre una vivencia familiar. Para ello, planificaron considerando el para qué escribo, es decir, el propósito comunicativo y el para quién escribo, es decir, el destinatario. ¿Creen que lo hemos logrado? ¡Sí! ¡Yo también lo creo! ¡Felicitaciones a todas las niñas y niños de primer y segundo grado de nivel primaria! Escribir es una forma de ver en letras lo que pensamos, lo que sentimos, lo que recordamos, lo que imaginamos. Tengan en cuenta que, antes de escribir, debemos ordenar nuestras ideas y planificar lo que vamos a escribir. Niñas y niños, ahora es tiempo de reflexionar sobre sus aprendizajes. Para ello, conversen con sus padres, tíos, abuelitos u otro familiar que les acompaña sobre todo lo que aprendieron en el programa de hoy. Pueden comentar las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes nuevos te llevas? ¿Cómo lograste aprender hoy? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo te sentiste en este programa? ¿Lo hicieron? ¡Muy bien! Ahora, les pido culminar las actividades del programa de hoy. Es decir, escribir la versión final de su anécdota sobre una vivencia familiar. También, deberán compartir con su profesor todo lo que avanzaron y preguntarle si tienen alguna duda. Familias, les pedimos que motiven y guíen la escritura de la anécdota. Permitan que sus niñas o niños escriban en su nivel de escritura, que pueden ser garabatos o gráficos. Luego, ustedes pueden pedirles que les cuenten qué dicen su escrito y escribirlo debajo de lo que su hijo o hija ha escrito. ¡Gracias por su apoyo en cada programa! Estimados docentes, gracias por la labor que desempeñan. Recuerden guiar la redacción de la anécdota y brindar retroalimentación oportuna para que sus estudiantes puedan conocer sus fortalezas y oportunidades de mejora. Sigan motivándolos a escribir según su nivel de escritura. Agradecemos su sintonía y participación en este programa radial de Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hasta pronto! ¡Chao, amigas y amigos! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú